actualmente soy la presidenta de la asociación de servicios educativos rurales que es una institución sin fines de lucro que vienen trabajando en perú años básicamente tenemos dos grandes ejes de intervención uno es el agua como derecho humano y el otro que es de gobernabilidad democrática y descentralización en estas dos áreas trabajamos al interior del país principalmente en tres regiones hay acucho que está a la sierra sur uno que está en la zona del altiplano y cajamarca al norte del país y ahí tenemos oficinas regionales y aquí en clima tenemos una oficina central digamos de la institución y básicamente lo que hacemos de los derechos humanos en su integralidad actualmente en la institución estamos priorizando con referente al gobernador es fundamental que esta manera equitativa es decir que esta toma de decisiones sobre el acceso y el uso de la tierra y el territorio sea también realizado con equidad de género no es cierto con transparencia donde los distintos actores y actoras de esta toma de decisiones estén involucrados y después de hacer digamos un análisis a través de nuestro recorrido con las distintas zonas en las que hacemos en las que estamos trabajando aquí en perú nos hemos percatado que en las zonas alto andinas en las que hay muchas comunidades campesinas la participación de las mujeres indígenas no viene siendo tomada en cuenta para la toma de decisiones justamente sobre el acceso de los recursos y esto tiene que ver también es tiene que ver mucho con toda la normativa por un lado pero también tiene que ver con el tema de el tremendo el machismo que todavía existe también al interior de las comunidades no decidí ni cierto hay un avance significativo respecto a que las mujeres también puedan ser titulares de derecho a la propiedad no individual hay una norma que señala que tanto varón el esposo como la esposa digamos tienen que figurar en la titularidad de los predios por ejemplo pero es a título individual sin embargo cuando tú te pones a ver cómo está esto en relación a los derechos colectivos es decir al uso de las tierras comunales quienes toman las decisiones en estos ámbitos son principalmente los varones y esto a qué obedece porque las juntas directivas de estas comunidades están conformadas principalmente por varón a pesar que existe la ley de unidades campesina que en uno de estos artículos se señala que son considerados como comuneras y comuneras calificadas a varones y mujeres quienes se supone deben participar en las asambleas y en la práctica no se produce y esto aquí aquí en quienes deciden quienes definen qué personas son comuneras comuneros calificados esto lo definen en las casas y en las asambleas quienes participan por ahora según los estatutos actuales según todo lo que se viene haciendo son los varones entonces si estamos hablando de las directivas conformada por varones de asambleas comunales donde principalmente participan por varones está conformada por varones difícilmente son las mujeres quienes pueden acceder a tener voz y voto en estas asambleas y mucho menos ser elegidas como miembros de la junta directiva esto es muy preocupante porque en qué contexto lo decimos en el perú desde hace un buen tiempo desde los últimos gobiernos que hemos tenido se ha estado promoviendo la inversión digamos el crecimiento económico a través de la inversión privada pero todas las normativas que han ido saliendo para promover esta inversión este crecimiento económico las inversiones privadas han estado perjudicando grandemente lo que son los derechos colectivos de las comunidades indígenas justamente no han estado debilitando los estándares cierto de protección al medio ambiente de protección de los territorios han salido normas que en la medida que afectan los derechos colectivos no han sido consultadas previamente para que puedan salir promulgadas entonces hay una serie de vulneración de derechos en la que el gobierno con la excusa de incrementar en las inversiones en nuestro país está vulnerando grandemente los derechos no eso por un lado y quienes salen favorecidas digamos en estos son pues las grandes industrias que decimos del extractivismo que es arrasador aquí y que tiene que ver con industrias mineras y de hidrocarburos también de madereras no es cierto entonces todas esas industrias son las que se favorecen porque se bajan los estándares no es cierto de protección ambiental de protección incluso a las pobres a las propias comunidades y poblaciones indígenas por otro lado también lo que ha venido sucediendo es que en todas estas normativas digamos que se han ido dando como ya hemos señalado este no se han realizado la consulta pero aún en aquellas que han sido dando no se han realizado este la intervención o la participación de las mujeres cabe señalar que en una última publicación que ha sacado el instituto del bien común y la institución se es justo el año pasado en diciembre del pasado nos dan cuenta de la existencia de más de siete mil comunidades siete mil setecientos sesenta y siete comunidades sin embargo todas estas comunidades sólo cinco mil están reconocidas y tituladas y faltan además son más de mil cien comunidades que aún no han sido tituladas ni mucho menos reconocidas y esto no es que lo vienen esperando hace un año dos años ya van con más de 25 años que estas comunidades no pueden ser hasta ahora titulas reconocidas ni tituladas porque además al interior del estado de los distintos sectores hay digamos una incongruencia respecto a qué entidad tiene que titularlas por un lado están los gobiernos regionales que tienen esa potestad pero también ha habido instancias como el cofóper que también estaba encargada y últimamente este año en este gobierno se han creado otra otra se ha creado otra instancia que este señala que ahora va a ser la digamos la encargada de sacar de titular de sanear todos los predios sobre todo porque sé cuando están involucradas las obras de inversión que ha priorizado el estado y esto pone en gran riesgo y peligro los derechos de las tierras de los pueblos indígenas esto también sumado a que con el tema del extractivismo por ejemplo aquí en perú al menos la el otorgamiento de concesiones mineras es un simple trámite administrativo es decir no pasa en ningún momento por consulta previa de las poblaciones cuyos territorios están siendo afectados al momento de otorgar las concesiones mineras esto es así tal es así que muchas de las poblaciones recién se enteran que sus territorios han sido concesionados cuando ingresan ya las empresas mineras hacer las acciones de exploración las primeras acciones de exploración y entonces para hay una norma digamos dentro de este proceso para empezar la exploración y posterior explotación que tiene que haber un consentimiento de la población entonces normalmente se decía que este consentimiento lo tenía que dar las dos terceras partes de la comunidad sin embargo en una normativa que salió el 2015 se señala que lo pueden hacer solamente no solamente pero que lo pueden hacer bastaría con una carta de autorización de la junta directiva entonces regresamos a la primera parte que yo te señalaba quienes son las juntas directivas de las comunidades los varones muchas de las mujeres de las zonas en las cuales nosotras trabajamos tanto en mayacucho como en puno han señalado y han denunciado al interior de sus comunidades ciertos temas de corrupción digamos de parte de algunos dirigentes que se dejan convencer por cuestiones de dinero con las empresas mineras y les otorgan entonces esta licencia social no es cierto para que puedan hacer las obras de exploración o para que puedan empezar las obras de extracción minera no es cierto entonces las mujeres dicen si nosotras estuviéramos en las juntas directivas esto no pasaría pero claro ahí viene todo un proceso cuando existe todo este contexto entonces todo este panorama es lo que nosotros decimos muy bien pues entonces empoderemos a las mujeres empecemos a trabajar con ellas para que ellas formen parte de las juntas directivas qué es lo que hay que hacer cómo hemos seguido este proceso en primer lugar hemos hecho una alianza estratégica con la organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del perú con quienes a través de sus bases regionales en este caso de ayacucho y de puno hemos empezado a trabajar con con el cambio primero de tratado de cambiar la manera de pensar de muchos varones de las zonas altandinas para que puedan hacer modificaciones en sus estatutos comunales para que los estatutos comunales se diga expresamente que tanto varones como mujeres pueden ser comuneras para que se digan expresamente que en la elección de junta directiva tienen que haber mujeres para que se diga expresamente que también las mujeres tienen voz y voz en las asambleas pero para realizar toda esta modificatoria de estatutos hemos tenido que hacer también un proceso previo de sensibilización a las comunidades donde se ha trabajado con hombres y mujeres porque este trabajo no es solamente de mujeres y creo que quedaría incompleta la labor estamos trabajando también con los varones de las comunidades donde se reflexiona y se analiza con ellos a través de metodologías participativas de audiovisuales de diálogos y de reflexión la importancia de la incorporación de las mujeres también en estas instancias de toma de decisiones en las comunidades no es un proceso fácil pero vamos tanto además también se hacen por otro lado talleres de capacitación y formación a las propias mujeres para que ellas puedan ser mejor cuáles son sus derechos cuáles son las normativas tanto a nivel nacional como internacional que las protejan en sus derechos igual también se las convoca a ellas y se hace en su propio lenguaje con todos estos procesos que aún así no es fácil además una vez que se logra la modificación de los estatutos lograr que las mujeres se atrevan a formar parte de la directiva y esto porque porque aún existe o persiste como decía este machismo en las comunidades si bien es cierto pueden aceptar que ya se cambian los estatutos que las mujeres accederán pero luego en el cotidiano empiezan las burlas no así que ahora las mujeres quieren ser presidentas a ver pues cómo lo van a hacer no es decir la empiezan a menospreciar a desvalorar digamos en su capacidad entonces el autoestima de las mujeres también es un eje primordial que hay que trabajar hemos venido acompañando las algunas mujeres que se han atrevido a dar ese salto para que puedan realizar una buena labor dirigencia en sus comunidades no hay tenemos presidentas que incluso no saben leer y escribir pero que sí tienen una gran un gran liderazgo no es cierto que pueden este avanzar en una dirigencia más inclusiva más respetuosa del medio ambiente porque como dicen las comuneras como dicen las mujeres la tierra para ellas tiene mucho significado no solamente es un campo de cultivo de las cuales le dan los productos es la madre tierra para las mujeres justamente ya señalan que la tierra es la madre tierra y creo que esto es en todas las comunidades las andinas que hay en latinoamérica porque a través de la tierra ellas se conectan con su propia identidad con su cultura sus costumbres sus raíces ellas conservan sus plantas tradicionales no siento medicinales conservan mucho el patrimonio cultural entonces para ellas la tierra y el territorio lo es todo y por lo tanto lo protegen lo cuidan y tienen que resguardarlo para las futuras generaciones muchas veces estas cosas no son tan este lleva tomadas en cuenta por los varones que fácilmente acceden a venderlas a negociarlas porque están viendo simplemente como un recurso de las cuales puedan utilizar o usufructuar cierto entonces hay ahí hay una distinta manera de ver entonces todos los procesos de tierra y territorio tanto en mujeres como varones este proceso nosotros hemos visto que claro si es un trabajo de hormiga no y entonces si queremos avanzar un poco más estamos en un proceso ahora de iniciar labores de incidencia política para que se pueda cambiar la ley de comunidades campesinas en la cual si bien es cierto hay un artículo que señala que tanto varones como mujeres pueden ser consideradas como comunidades calificadas así como ahora se están cambiando los estatutos de las comunidades para que haya artículos en las cuales se señala expresamente que las mujeres tienen y deben confirmar las juntas directivas la ley también tendría que hacerlo porque muchos varones dicen ah pero la ley no dice que la directiva debe ser este va con mujeres no porque además también la propia normativa no está redactada en lenguaje inclusivo no utiliza un lenguaje masculino a pesar de que en perú existe una normativa en la cual señala que toda documentación del estado debería contemplar un lenguaje inclusivo eso todavía no hay no han podido regularlo en toda la normatividad entonces estamos juntas con la ola mea haciendo ese proceso de incidencia política no es cierto a nivel del congreso para que se pueda poner esta normativa en lenguaje inclusivo y señalar expresamente que las mujeres también tienen y deben de ser consideradas como parte de las juntas directivas esto entonces es todo un proceso que se viene dando y que claro no está exento de dificultades ya te decía si bien es cierto hay estas dificultades al interior de las comunidades con burlas y todas las mujeres y también propios este lo el tema de la subordinación de la mujer imagínate que las mujeres en general han estado subordinadas por muchos años no a que las mujeres tienen que estar ocupadas de las tareas domésticas no de las labores de las tareas de los roles de reproductivos no es cierto sin embargo si nos nos damos cuenta en el último censo agrario del 100% digamos de personas que se dedican a la producción agropecuaria el 30% son mujeres entonces como es posible que siendo 30% mujeres dedicadas a labores agropecuarias no tengan el poder de decisión sobre el uso de los recursos no es cierto donde los territorios que ellas han dicho entonces es una cosa que tenemos que ir avanzando hacia más no es cierto tenemos una ley de igualdad de oportunidades tenemos planes de igualdad de oportunidades sin embargo no llega a concretarse cierto al momento de implementar está la dificultad y es que a veces tampoco es sensible al género no incluso algunas instancias como por ejemplo te cuento un caso muy concretito en ayacucho cuando quisimos inscribir las nuevas este estatutos de las comunidades que hacían este cambio donde incorporaban a las mujeres íbamos a las notarías porque acá primero hay que ir al notario para que te haga ese registro y el notario lo luego lo eleva luego al registro nacional no los notarios que tuvimos que ir dijeron que no que eso no era posible que las mujeres podrían estar registradas y eso está mal hecho no puede ser entonces pero por favor como es posible donde dice que la mujer no puede ser considerada una comunera calificada ni mucho menos miembros de la directiva no entonces tuvimos que ir buscando y buscando y encontramos a una notaria menos mal una mujer sensible también por por género y con ella venimos trabajando todas las modificaciones de estatutos pero para que veas las trabas que se vienen presentando también en distintas instancias lo mismo sucede a la hora de registrar ya las juntas directivas que vienen siendo elegidas no cierto que hay mucha discrecionalidad de parte del funcionario para ver qué estatuto o qué norma está adecuada y qué no eso también tiene que cambiar por eso es que insistimos en cambiar la ley marco de comunidades campesinas una vez que se cambia esta ley marco todas las demás normativas de menor rango de menor nivel van a tener que adecuarse a esa normativa mayor y por eso es que estamos yendo en este proceso de incidencia para cambiar lo que sería la ley de comunidades campesinas para que sea más inclusiva y las mujeres puedan tener entonces el derecho a voz y voto de decidir sobre el uso de los recursos de decidir y de ser perdón de ser parte de las juntas directivas quienes toman parte de la gente esto es este digamos en el proceso lo que nos hemos encontrado en este proceso también no vamos caminando solas no es cierto nosotros pertenecemos como asociación servicios educativos rurales a la plataforma para una gobernanza responsable de la tierra esta plataforma que está integrada también por varias instituciones tanto de organizaciones gremiales como también de instituciones de sociedad civil como en ejes estamos tratando de impulsar desde esta plataforma también estos procesos de incidencia de información y vamos sumando vamos a unando esfuerzo y eso creo que es lo rico que formamos parte de la coalición internacional de la tierra creo que este proceso nos da fuerza cierto para saber que no estamos solos en nuestra lucha no estamos solas en este caso en nuestra lucha de exigir que las mujeres sean también reconocidas en todo este proceso y en otros lugares de latinoamérica como bien hemos podido tener ver en nuestros encuentros regionales que tenemos de la coalición de internacional la tierra en términos de latinoamérica y el caribe de saber que hay avances también y experiencias que podemos compartir y así vamos enriqueciendo y vamos sumando eso una de las tareas importantes que ustedes están haciendo por ejemplo justamente eso poner a disposición materiales metodologías plataformas reflexiones experiencias y eso te permite enriquecer el trabajo seguir avanzando eso es en general lo que lo que éramos este compartir digamos desde aquí y espero que sirva la experiencia y me imagino que después podrás compartir nosotros hemos sacado dos libritos que le llamamos que no son libros de libros son cartillas no una que es una cartilla informativa para que las mujeres vayan conociendo cuáles son los temas de gobernanza de la tierra qué cosa es la gobernanza de la tierra ellas lo hacen pero tienen que saberlo que eso también está como reconocido internacionalmente nacionalmente y que pueden seguir apostando por una buena gobernanza de la tierra que las incluya no es cierto que sea transparente entonces la cartilla es la que la hemos puesto y estamos distribuyendo sobre todo las lideresas las lideresas principalmente y luego tenemos otra cartilla que es está dirigido también a las propias lideresas donde ellas pueden utilizar además con un vídeo que viene aquí que esto se ha trabajado con la onamia videos para que les diga cómo hacer todo este proceso de cambio de estatutos de hacer las elecciones que tomar en cuenta qué cosas tenemos que considerar no es cierto para todo este proceso entonces son dos materiales que nos gustaría compartirlo con las personas que vienen trabajando el tema de inclusión de mujeres y espero que les sea útil y recibir también un poco el feedback que les ha parecido qué cosas se pueden mejorar para una siguiente edición del material y y y y y y